Quisiera ser el eco de tu voz Para poder estar cerca de ti Quisiera ser tu aire corazón Para saber que siempre es tu voz Quisiera ser un águila real Para poder volar cerca del sol Y conseguirte las estrellas y la luna Y ponerlas a tus pies con mi amor Quisiera ser un pobre ruiseñor Para poder cantar cerca de ti Quisiera ser la más bella canción Para poder hacerte muy feliz Quisiera ser la aurora boreal Y darte así un mundo de color Y conseguirte las estrellas y la luna Y ponerlas a tus pies con mi amor